bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y arrancamos entonces por supuesto con last day en este caso quiero hacer dos cosas vamos a hacer un saqueo que ya fui a la base, vi de que va todo, regresé desde el C4, desde todo, vámonos al juego de una vez incluso para hacer el vídeo lo más rápido posible y que no sea aburrido y luego voy a hacer lo que probablemente sea el título de este vídeo algo así como luego de 3000 años por fin por fin lo logré y es subir mi jodida base lo que me falta a nivel 3 para algunos será una idiotez para algunos en una estupidez pero para mí es emocionante y bueno saben yo siempre comparto con ustedes cualquier tipo de cosita que vaya progresando dentro del juego por lo tanto para mí va a ser un día especial ya que al fin el 13 de septiembre luego de dos años y tres o cuatro meses jugando por fin voy a tener ya mi base al 100% con las paredes a nivel 3 van a faltar algunos pisos ya lo vamos a ver ahorita vamos a ver qué tanto podemos hacer esta base probablemente sea mala la verdad que no sé ya saben bueno he subido creo que los últimos 15 saqueos que subió al canal puras bases pequeñas es decir casitas de 3x3 4x4 cosas así como esta pero ya quedado súper comprobado de que eso no significa que saqueo sea malo este puede ser malo bueno pero en el pasado por ejemplo o hace dos atrás a que un montonazo de cosas que fue un botinato espectacular y para mí es fenomenal porque me gasto poquitas cosas el saqueo igual puede ser malo bueno pero no gasto casi nunca hace 4 aquí sacamos rodamientos que me los llevo va a llevar algunos cables que me lo gasté hace poco casi todos y los rodamientos para gm es fenomenal como casi nunca me enfrento a la tercera horda porque no usé 4 no rompo muchas paredes me enfrentó solamente a una oa dos hordas máximo entonces no me gasto prácticamente nada durabilidad de ropa y casi nunca me gasto comida de un arma es más que suficiente eso por supuesto hace que el saqueo el gasto sea mínimo y cualquier tipo de cosa que me lleve valga la pena y ya saben que yo soy esa clase de jugadores que oye si no me sale un saqueo con muchas armas aquí me salió comida que viene fenomenal para lo que voy a decir si no me sale un saqueo con muchas armas o no me sale un saqueo con cosas demasiado espectaculares hay mucha que por lo menos sea un saqueo que me lleve recursos que me ayuden porque yo como no puedo jugar demasiado no puedo estar pegado al juego como quisiese como me gustaría llevarme que si comida madera cosas así ya es ahorrarme el tiempo de farmeo o el tiempo de tener que buscar eso y ya para mí eso es bueno allí por lo menos los 20 rodamientos seguramente que fin la próxima moto o la próxima temporada va a poner una moto que va a necesitar un montonazo de recursos otra vez y vamos a suponer que pide 200 rodamientos yo me encuentro aquí 20 y ya me estoy ahorrando tiempo de buscarlos más adelante que de por sí me gasté de los 200 ahorita y he estado reuniendo para la próxima temporada pero llevo como 80 algo así con esto creo que ya llegó más o menos a 100 esto creo que va a ser un saqueo por lo que estoy viendo de circuito electrónico ya saben en la casa típica que sale un circuito electrónico y ya y no sale más nada pero sale muchos recursos interesantes o por lo menos útiles no voy a enfrentarme a la tercera horda lo cual viene fenomenal como les digo el gasto se vuelve bastante mínimo nada me gasto una sola arma y ni siquiera me la gasto completa que me ha quedado la mitad de la durabilidad de la de la cuchilla va a llevar esto de aquí y esto no es la gran cosa pero me lo voy a llevar vamos a colocar en la motocicleta lo que llevo hasta ahora lo que ponerme ahora que ya volví a mi humilde hogar iba a estar jugando mucho más tengo que ponerme otra vez serio con con jane que estoy muy cerquita de su vida nivel 19 creo que se lo mostré un vídeo hace poco pero ya es hora de por lo menos subirlo del menos subir la nivel 25 o 30 rápido a ver creo que ya estamos listos por acá el oro dios mío será que algún día el oro va a servir para algo en este juego haríamos por aquí no voy a romper las mesas de trabajo no creo que tenga nada interesante y no creo que se me venga la tercera borde encima gasolina cuero que siempre viene bien no llega la chatarra porque últimamente estoy quemado toda la chatarra ya que necesito mucho mucho hierro para subir luego todos los pisos a nivel 3 que no hace falta pero lo estoy haciendo de igual forma y por cómo están las cosas en este cofre debería aparecer un circuito electrónico con algunos recursos y ya lo tenemos ya me lo sé de memoria y voy a llevar aquí los transistores para james probablemente entonces me lleve esto esto y esto para el reciclador esto lo podemos ya quitar esto lo pasamos para acá y lo que voy a hacer llevarme todo esto para reciclar me llevar un tanque para también colocarlo allí y terminar de subir la mecánica que ya llevo cerca de 40 y bueno estamos listos ya terminamos el saqueo terminamos la primera parte del vídeo la editaré bastante para que no sea muy larga sobre todo porque no fue un saqueo demasiado espectacular y ahora vamos al momento épico díganme por favor en la parte de abajo en los comentarios cuántos de ustedes ya tienen toda su fortaleza por lo menos las paredes a nivel 3 eso sí una fortaleza grande que ocupe todo el terreno o casi todo el terreno como la mía de construcción no al 100% pero casi la mía no tiene muchas divisiones pero es una fortaleza grande y eso dígame cuántos o qué tanto les falta y también dígame que tanto de su fortaleza la tienen ya a nivel 4 que se vendría siendo ahora mi objetivo a partir de mañana y estamos listos de todas las cosas realmente no fuese que espectacular pero no me hace prácticamente nada casi nada de comida media arma súper súper bien tengo mucha piedra aquí tengo mucho hierro acumulado creo que no me va a alcanzar el hierro para subir todas mis todos los pisos a nivel 3 pero por lo menos las paredes que es lo que más importa así primero va a subir los pisos que necesito para subir las paredes que me faltan al 3 está acá por lo menos aquí colocamos una hilera y estoy emocionado de verdad que no tienen una idea ya pude haber terminado esto hace mucho tiempo no lo voy a negar ha sido un poquito de dejadez de mi parte pero el hecho de ya por fin lograrlo significa bastante para mí estaba colocada en el medio este pedazo de muro y eso vendría siendo todo de todas formas vamos a terminar de gastarme lo que tengo encima el hierro y listo y ahora el roble necesito roble afortunadamente tengo un montonazo de piedra en el buzón de una promoción que para mí sea la mejor promoción que hemos tenido creo que la tuvimos por allí hace unos siete meses atrás que no era muy costosa creo que era por 10 dólares y nos terminó dando muchos robles acero piedra que se yo y aquí está voy a bajarme toda la piedra que pueda porque voy a necesitar muchísima listo inventario lleno y por fin de verdad se lo juro por mi madre que estoy emocionado que pedazo de felicidad terminar esto wow dos años y tres meses jugando no sea algo así y al fin termino todos los muros de mi fortaleza al tres por fin por fin por fin por fin por fin esto de aquí y este de acá epa epa ya todas las fortalezas de nivel 3 aquí la tenemos al 100% yo te colocaba aquí unas esquinas donde encerraba los zombies para que dejar de salir de mi fortaleza los zombies los lobos aquí tengo casualmente dos para que yo les encerraba allí y dejaban de respañar dejaban de aparecer pero no sé puede ser que lo haga de nuevo los meto allí y los subo a nivel 3 de forma que la horda no lo pueda eliminar pero yo creo que no todo el fortaleza nivel 3 estoy increíblemente contento ya a partir de mañana mi objetivo va a ser única y exclusivamente subir entonces ya empezar a reunir el acero el cobre todo esto para empezar a subir toda mi fortaleza o el núcleo a nivel 4 todo lo que me falta el depósito central que ya tengo en los pisos se vio lo grabamos hace poco y bueno ya los pisos no sé es que ya como tienes toda la fortaleza a nivel de pareja nivel 3 subir los pisos para que se vea bonito por estética probablemente lo voy haciendo poco a poco a medida que vaya consiguiendo el acero y la piedra pero no vale la pena por lo menos tengo 90 puedo bajar estos 90 incluso tengo algo de piedra y también que podemos darme algo y empezar a picarla que tengo 10 más y aquí tengo 10 más a ver cuántos puedo subir voy a pasarme todo este hierro para acá tenía mucho mucho hierro acumulado ya y me quedo con este hierro que a mí nunca me gusta quedarme bajo de hierro porque por ahí quiero de repente hacer un directo o algo así necesito craftear un montonazo de sierras o armas machete que se yo y bueno quedó grave voy a subir por aquí pero simplemente por estética si yo lo estoy haciendo no vale realmente la pena pero por querer tener toda mi fortaleza algún día a nivel 3 se puede hacer y me faltó un pedacito para tener todo el cuarto completo y bueno dejamos entonces hasta acá un saqueo normalito pero por el otro lado compartiendo un momento bastante especial para mí dentro del canal y dejarlo allí grabado y guardado como el momento en que ya al fin tuve la oportunidad de subir todas mis paredes al 100% a nivel 3 y ya entonces continuó expandiendo mi depósito que eso sí ya es mucho más lento a nivel 4 que tengo el del centro y estoy subiendo la segunda pared que tengo los pisos y empezó a subir entonces las paredes poco a poco los pisos ya subidos a nivel 3 lo haré poco a poco a medida que tenga mucho mucho hierro y me sobre o tenga mucha piedra y me sobran entonces lo haré calmadamente pero no es ya como que una prioridad ahora los pisos como no piden roble se hace bastante sencillo hacerlo espero que les haya gustado este vídeo esta tarde noche vamos a tener otro vídeo pero después de este voy a estar trabajando un vídeo de minecraft para mi canal de rido x muy fácil de conseguirlo en caso de que me quieran encontrar por allá al más vídeo como si les gustó no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la próxima bolpecas hasta luego